¡Tropicana de Cuba! ¡Tropicana de todos! ¡Las estrellas distantes y alegres! ¡Me saludan, te llevo! ¡Tropicana, la entrego mi canción! ¡Tropicana, la mañana! ¡De mi seré, yo no estoy! ¡El orgullo de amados cubanos! ¡El orgullo del mundo! ¡Tropicana de Cuba! ¡Tropicana de todos! ¡Las estrellas distantes y alegres! ¡Me saludan, te llevo! ¡Tropicana, la entrego mi canción! ¡Tropicana, la mañana! ¡Tropicana en el mundo! ¡Es un himno y amor a la vida! ¡Es un himno y amor a la vida! ¡Es un himno y poesía! ¡Tropicana de Cuba! ¡Tropicana de todos! ¡Las estrellas distantes y alegres! ¡Me saludan, te llevo! ¡P cliche! ¡Pêter! ¡Muélo! ¡Gracias! ¡Muélo! ¡Lo estoy! ¡Gracias!